C.E.O.D.A. Hola queridos Patu, que hoy venga a presentarles un nuevo gameplay con un querido amigo llamado Pito, que les recomiendo su canal. El día de hoy les traeré una nueva dinámica, ya no es Mortal Kombat. El tercer video que voy a subir va a ser la segunda parte de Mortal Kombat. Para hacer mi segundo video de hacer con mi amigo Pito Berto. Y hoy te juego un gameplay de FIFA. Suscríbanme. Bueno, Arnulfo, ¿ya estás listo? A ver, ¿qué equipo te vas a escoger? Voy a escoger a Francia, porque ha ganado el Mundial y pues, siento que ha jugado muy bien el equipo. Por eso lo voy a escoger. Bueno, pues yo me voy a escoger a Alemania, que tuvo muy mala participación en el Mundial. Pues, yo lo escojo como sea. ¡Oh, oh, oh! Arnulfo, ¿por qué le tiras de lejos? Porque... me gusta tirar de lejos porque siento que de lejos tengo más precisidad de meter gol. Ya que si me acerco es muy imposible acercarme, ya que me cierran mucho, me marcan mucho y no me puedo acercar a hacerles un gol. Así que por eso le pego de lejos. Oh, entonces no te dejo, no te dejo, a ver si le pegas de lejos. Sí. Para meter golazos así le metí un golazos a mi primo, le metí uno con Alemania una vez que jugué con él. Y le metí un golazos con Toni Kroos. Pues, pues sí, Toni Kroos es Toni Kroos, por eso está en México. ¿Qué te pasa? No, yo quería agarrar a Alemania, pero me la ganaste, pero de modo Francia, corre más que Alemania. Aquí me la llevo, mira, 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 mira. Vámonos, uno se va a recontinuar. Sin nada, ella me la ha volado. Otro saque, otro saque. De manos, mira, mira, vámonos, vámonos. Mira, fuerte. Apúntele bien. Vámonos, 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 vámonos. No tienes la mejor, por eso no panchas. Panchas, rojle, por eso no panchas. Pues estáis de panchazo porque los de pies está bien. Mira, vámonos, vámonos, vámonos con Kroos, Kroos, la pesca. Mira, 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 se la vamos a dejar, Otsil, 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 solo Otsil, 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 mira, 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 tiro, tiro. Chingaste tu porterazo, no manches. No te dejas, ven. Ah, quede mal posicionado. No, ya es gol Corre, corre, corre Corre, corre, tu puedes, corre, corre Gol, Griezmann Dijerte que te iba a meter gol Te lo dije, lo vertí Fue un golazo Fue un golazo, señores, pero Ya verá Acabas de despertar a la bestia Si no te lo sabes, eh Acabas de despertar a la bestia Mientras vamos a ver el golazo, señores Mero ángulo la colocó el vato Ni cómo la pescaran, oye Bueno, vámonos nosotros ahora Empieza el partido Vámonos, vámonos, vámonos Mira, mira, mira Atraviento, atraviento Con batón, con batón No, no, no Golazo, papu, golazo Checos Ya me cayó un gol Basta, vea Ahorita te voy a meter otro Lo dudo, lo dudo, men Lo dudo que me metas otro gol Es más, esto no termina aquí Mira Golazo, papu, golazo Bien guapo Le da pum Iguaten, güey Que es un defensa Chumilla, señor Mira, no Centro de Neuer Corre, corre, corre De Dráxel en Dráxel Toma Müller de tres dedos Todo posible Se la lleva, se la lleva Mira, ahí, ahí, ahí Túnel Vámonos ¿Qué es el portero? ¿No sabes qué van o qué? Te voy a disfrutar de equipo No, hombre Yo también quiero goles fáciles Es quien los maneja Es el que no los sabe usar Ok, no Vámonos Centro Déjame burla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Penal 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 Este pito no habla Se quedó mudo Se quedó quieto Está bien concentrado Para el penal, eh No habla No dice nada Porterazo Eso es todo Así como yo en la vida real Cuando les paro los del salón Así unos jugadotes Eso es todo mi Mi por... Eso es todo mi Yo nada más te he visto Como te meten iguales Por eso eres El mejor portero del mundial Por eso lo fuiste El mejor portero fue Cortois creo Pero bueno Ya vámonos, vámonos Por el último Cuatro minutos Degregado Cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro minutos Nada Adentro de nuevo Y con Marquitos Roy Brazos en los golas La dinámica es No escoger al mismo equipo Sino a distintos Yo me voy a escoger Al Barcelona ¿Y tú? Yo me voy a escoger A los mejores del mundo Ok, ok Ok, pues Ahora sí le voy a ganar No, no No voy a dejarlo No te vas a dejar No te vas a dejar Ya que siento que Es un equipo Muy avanzado Que tiene los mejores jugadores Y le puede hacer más competencia Con este equipo Al poco Al poco Me la ando liando Solo con Messi Me la ando liando Solo Ah, porterazo Lo bueno Lo voy a hacer garras Lo voy a hacer Por lo visto Tú también traes a Messi Competencias de Messi ¿Quién será el verdadero? Pues ni Messi Va a ser verdadero Te metió unos golazos De media cancha Comienza el partido Bueno, ya final Y mira, golazo Golazo de Messi Solito Se llevó a medio mundo Se perfiló Lo dejaron solo Al rey del fútbol Golazo, papu Dato curioso Cuando este vato Le meten un gol Se queda mudo No dice nada Se queda Como estatua Yo qué sé Mira, no Mira, no Le golazo Chulísimo Al mero ángulo Y era Ni porque tres Se aventaron ahí Pues el partido Está entretenido Ya anotó Uno Neymar Vamos Otro con Messi Y pues Creo que no te vas a quedar atrás Yo sé que vas a meter Un gol ahorita Se ha tirado bien al piso Para mejor estuvo Quien llevaba la pelota La colocación es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota Vámonos a ver Vámonos de nuevo Vámonos de nuevo Mira, falda Puerco Pum, headshot Pum, headshot No, se pasó Se pasó Otro centro Polazo Pol abajo De taconcito Papo De taconcito Un gol que entra Májlo dentro De la lógica del fútbol De tanto Más en la cancha Y más espacio Y más espacio No me soñé ese bug Parece que está bailando De guaca, guaca Jeje Chardalalane Porque esto es África Mejor Mucha potencia física Y si de por sí Ya es un equipo ganador Con superioridad numérica Mucho más Se le escapa la pelota Después de la entrada Ah, maldición Se la dejaste a la bestia Messi Corre, corre, corre Que está alzado Corre, corre Estuvia, estuvia, estuvia Gol de Messi Te dije Te lo dije Te lo perdí Sí, sí, sí Me lo hiciste Este sí es un huelazo Este sí es el verdadero Messi Esto es todo Ese sí es un huelazo Cuál todo Cuál todo El mío es el verdadero Messi Messi, 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 Messi Impensi, Messi Encara Messi, Encara Messi Encara Messi, Encara Messi Encara Messi, Encara Messi Encara Messi, Encara Messi Eso me recuerda a una narración En el 2015, creo ¡Golazo! 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 Encima la palabra golazo se queda corta ¡Incluso la palabra golazo se queda corta! ¡Ante la obra de arte que nos acaba de regalar el monarca del fútbol mundial! ¡Pero qué jugada! ¡Pero qué inventó! ¡De nuevo se lo cantamos! ¡De qué planeta viniste! ¡Pulguita cósmica! ¡Se marchó de tres! ¡Los dejó clavados en la banda! ¡Con un autopase inverosímil al alcance de los extraterrestres! ¡Entró en el área! ¡Vio el huequito en el primer palo! ¡Y por su bendito subvenenado fíjico! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Y ya pues ya quedaste fuera! ¡Ya no queda nada! ¡Cotaime! ¡Ni modo! ¡Dos partidos perdidos ya! ¡Le cabrearon! ¡Se enfadó! ¡Golazo inolvidable! ¡Golazo inolvidable! ¡Golazo inolvidable! ¡Golazo inolvidable! ¡Te pongo el reto que escojas el tigres! ¡Yo voy a jugar con los clásicos! ¡Así que juega con los tigres a ver si es cierto que eres muy buen jugador! ¡Pues bueno! ¡Te lo escojo a ver! ¡Y ahora que tiene la pelota! ¡A moverse! ¡A tocar! ¡A tocar! ¡Un empate que no le gusta! ¡Hay cinco minutos más en este tiempo! ¡Uno lo que tiene que hacer para que haya en mi tabor es llegar y llegar y llegar y hacerles faltas y que no lleguen a tu área! ¡No pues llegar y llegar pues sí pero pues es a tu área no la mía! ¡No sabe jugar ese aquí! ¡No! ¡Aquí no! ¡No! ¡No! ¡Guignac sigue bien! ¡Este a Vargas me lo sacaste y sacaste al negrito! ¡Al negrito bimbo! ¡Te lo saqué! ¡Pues sí! ¡Jugando puras faltas feas! ¡Nad más así me detienes! ¡Pues tienes a los mejores! ¡Pero como sea así te voy a ganar! ¡Otro negrito bimbo! ¡Vamos! ¡Ya ves! ¡Puras faltas! ¡Nad más así sabes jugar! ¡Y la otra! ¡Pum! ¡Hedge shot! ¡Vamos a mandarla una de aquí a ver si entra gol! ¡Nada! 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 ¡Es más! ¡Aquí cae el gol! ¡Aquí cae el gol! ¡Aquí cae el gol! ¡Aquí cae el gol! ¡Ira! ¡Vámonos! 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 ¡Córrele! ¡Montan los otros me están dejando acá! ¡Solo hombre cabrón! ¡Se te pasó! ¡Pédale! ¡Montan los huevos! ¡Montan los huevos! ¡Sigo un colazo señores! ¡Al último minuto faltan dos segundos! ¡No me parece ni que son los mejores porque la cagan demasiado! ¡Por más que estoy llegando, llegando la mandan a volar! ¡Los cabezazos los hacen todos feos! ¡La mandan a volar! ¡Vámonos! ¡Son los peores! ¡Seguramente quedando sobre el partido! ¡No hombre! ¡Si los hubiera usado! ¡Si te hubiera goleado! ¡Si lo hizo! Bueno pues espero y les haya gustado mucho el video El vato ya no quiso hablar, se enojó, se cabrió de plano En la repetición les voy a dejar las jugadas más interesantes Pues si el de Vargas que se llevó a todo el mundo Se entró, entró dentro del área y le tiró y gol ¡Golazo histórico! Bueno, el segundo gol pues yo mismo me lo anoté Porque pues quería irme a más tiempo No quería que fuese tan feo y... Pues autogol Y ya por último pues el golazo que acaban de ver De este... De un jugador del Tegre Yo casi no lo conozco, nada más conozco a Guignac Pero golazo al último instante Espero y pues les haya gustado el video Suscribanse Y pues los veo Hasta la próxima ¡Suscríbete!